Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamo encapsulado al par y asiento y pico Dame ma pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' matelo con locura, yo traje la verdadera Si quiera hace travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivo pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me agasto con la banda ma' berraca Dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con la boca y coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, retroche y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego la pista cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gatetelita Ve como cancha rebota pa' que yo no me resiste Si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco No paramos, fumamos, te cada vez estoy mas aricola Me deja ver maloca enrolándome un churromito Eh, te va gustando ahí Eh, esto lo hago todos los días Tranqui que mando un maría Parando siempre en la esquina Lo que ando con las más finas Yo le mando estos trapos También le meto en la calle Y aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24, 7 tibos, un demoniado To' prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con to' 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 Fumo no fuman to' 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 Mando montitos, to' 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 Nosotros somos Gigi, Gigi Acá llueve la Michi, Michi Lo alumno con mi brillo, brillo Ahora siga esto piche, piche Yeah, yeah, yeah Elegante que es lo que guapo